¿Por qué asociarse a Cope Crédito Entre Ríos? Porque impulsa el desarrollo económico del norte de Antioquia. Porque cuenta con la confianza y el respaldo de 7,303 asociados. Porque brinda grandes beneficios a los asociados. Porque brinda una atención personalizada y de calidad. Cope Crédito Entre Ríos cuenta con 52 años de trayectoria. Consolidándose como una de las mejores cooperativas de Antioquia. Comunícate con nosotros a las líneas de WhatsApp que aparecen en pantalla. Siendo a las 5 y 32 de la tarde del día 30 de junio de 2022. Damos inicio a la cuarta sesión del Ministerio de Salud Internacional del Consejo Municipal de Terapia del año 2022. Una buena tarde a los honorables concejales. A las personas que nos conservan desde sus casas por el canal de San Pedro. Antes de iniciar y en la aplicación a la cinta interna. Siendo a ese señor secretario, señor llamadorista. Verificar cuantos concejales y cuantos presentes. Con el fin de determinar si existe el curo. Para dar la apertura a la sesión. Buenas tardes. Por favor, canvado a la radio concejal. Responde el presidente de la sesión. Y ahora estamos de acuerdo. Presente. ¿Dónde está el presidente Morimartén? Presente. Patiño Meredo y Llobalo? Presente. ¿Presente de Montalbía? Presente. ¿Ruís Zapata Hernández? Presente. ¿Tamantulco Navarro? ¿Tamantulco Mariela Sarek? Presente. ¿Presente de Montalbía? ¿Tamantulco Navarro? ¿Presente de Montalbía? Presente. ¿Tamantulco Navarro? Se encuentran en el momento de dos ocho honoradores son de malos. Estando presente la mayoría de los conciertos invados, o un microdivisorio para el de una sesión. Estando presente la mayoría de los concejales del trabajo a la cuarta de nuestra autoridad del año 2022. Por favor, canvado. El consejero secretario abrió una orden entendida propuesta por la mujer electiva para la presentación de sesión. Procedo al de otro ordenativo propuesto por la mujer electiva para la presentación de los 36 del 30 de junio de 2018. Primero, la primera reflexión. Segundo, ignorar la propia Colombia. Tercero, quinto en el municipio de Cerreos. Cuarto, llamada lista de primera edición. Quinto, descripción a la parte del acto de la mujer electiva y rico. Sexto, continuación de estudio en segundo debate, proyecto acuerdo número 008-22, por la cual autoriza la alcaldía municipal, tradicional y contrato de préstitos. Séptimo, doctor, reconozco en la correspondencia. Octavo, proposiciones de estos varios. Gracias, señor secretario. Secretario, de esta forma, entonces, propuesto a discurso y consideración de los horarios consejales de orden propuesto por la sesión del día de hoy. Anuncio que se se va a hacer una vez y sus únicos y en la sesión del orden del día. Anuncio que se se va a hacer una vez y sus únicos y en la sesión del orden del día. Y que se proponen modificaciones al mismo. Hago una votación para aprobarlo del día en la sesión extraordinaria. Presidente, presenta el junio del 2022 y presento a los concejales. Acuerdo a los horarios consejales de orden del día propuesto por la mesa electiva del consejo y le dio por el secretario general para la sesión extraordinaria de 30 de junio del 2022. Acuerdo que levanta la mano de los concejales de este día. Señor secretario, se va a informar la decisión de los horarios consejales. ¿Están de acuerdo con la aprobada en los orden del día? Las dos horarios consejales. De esta forma, a medida de la sesión, la aprobada en los orden del día, damos inicio a las cuantas sesiones extraordinarias del año 2022. Señor secretario, se va a hacer el primer punto del orden del día. Primero, ahora es una reflexión. Con oración o reflexión, los aprobados por la consejales de la sala electiva. En el nombre del Padre, en el Espíritu Santo. Amén. Gracias al Señor por los días que interrumpieron mi noche, pues son muchos los que hoy despertaron sin poder oír. Gracias a Dios por las cosas que veo alrededor de mí, pues son muchos los que hoy despertaron sin poder ver. Gracias a Dios por mis músculos, los que se mueren permitiendo levantarme, pues son muchos los que hoy despertaron sin poder moverse. En especial, te doy gracias Señor, porque permites que mis seres queridos y yo podamos despertar hoy, en un nuevo amanecer, cuando son muchos los que no pudieran hacerlo. En el nombre del Padre, en el Hijo del Espíritu Santo. Amén. Siguiente punto del orden del día, Señor secretario. Segundo, himno a la repetición. Segundo, himno a la repetición. Con unido y mortal, en surcos de los dolores, en el rey de Inalá, en el rey de Inalá. Con unido y mortal, en el rey de Inalá, en el rey de Inalá, en el rey de Inalá. Con unido y mortal, en el rey de Inalá, en el rey de Inalá. Con unido y mortal, en el rey de Inalá. Con unido y mortal, en el rey de Inalá, en el rey de Inalá. Con unido y mortal, en el rey de Inalá. Con unido y mortal, en el rey de Inalá. Con unido y mortal, en el rey de Inalá. Con unido y mortal, en el rey de Inalá. Con unido y mortal, en el rey de Inalá. Con unido y mortal, en el rey de Inalá. Con unido y mortal, en el rey de Inalá. Con unido y mortal, en el rey de Inalá. Con unido y mortal, en el rey de Inalá. Con unido y mortal, en el rey de Inalá. Con unido y mortal, en el rey de Inalá. De Inalá, del rey de Inalá. Nostradinho Pérez de Oliveira... Nostradinho Pérez de Oliveira... Casino Pérez del Oliveira... López de Inalá colores... ¿Presente? ¿Tamano Mariano Alonso? ¿Tamano Mariano de la Grena? ¿Presente? ¿Vinamismo Polo? ¿Cuál? ¿Presente? ¿Sabatando la tercera de Augusto? ¿Presente? ¿Presente? ¿Presente de la Marista? ¿Han dicho los ramos conllejantes? ¿Puerto? ¿Presente de Vicó? ¿Han dicho el territorio? Muchas gracias, señor secretario. Empezamos entonces, continuamos con el siguiente punto de la orden del día. Quinto, discusión y consideración del acta número 035. Señor secretario, ¿cuál está la lista del acta número 035? ¿Cuál? ¿Cuál está la lista del acta número 035? ¿Pongó para discusión y consideración el acta número 035? Anuncio que se va a hacer una discusión y consideración del acta número 035. Anuncio que se cerró la discusión y consideración del acta número 035. De esta forma, hago la votación y pregunto a los concejales. Honorables concejales, afuera del acta número 035, por favor levantar la mano a los concejales que estén de acuerdo. Señor secretario, si pasa por más la decisión de los honorables concejales. Están de acuerdo con la aprobación del acta número 035, la totalidad de los concejales. Siguiente punto, el orden del día, señor secretario. Sexto, continuación de estudio, el segundo debate del proyecto de la aprobación número 08-2022, por medio del cual autorizó el acta número 035 para escenar y contratar el prestigio. Muchas gracias, señor secretario. Primero de todo agradecer a los que me intervíos por hacer posible que nos observen desde sus viviendas, desde la comunidad de sus casas, por medio del canal 8, San Pedro, que vengo. Agradecer la presencia de los nobles concejales del recinto. Agradecer la presencia de la secretaria de Hacienda Natalia por atender al llamado para hacer realidad e ilustrar este tema que nos pone o nos acoge la tarde de hoy y por qué los días anteriores durante el transcurso de esta semana. Quiero nuevamente entonces darle el uso de la palabra al concejal Pablo Villamerica. Esto debido a que él es el ponente del proyecto de acuerdo número 08-2022, con el cual se puede sacar el municipal para escenar y contratar el préstil, para que hagamos un corto resumen sobre lo que se ha tratado y lo que se va a desarrollar en el transcurso y desarrollo de esta sesión. Tiene la palabra al concejal Juan Pablo Villamerica. Muchas gracias, señor presidente, porque saludamos los programas concejales a las señoras de la Secretaría de Hacienda y a las personas que se han dado por la Comunicor por los medios digitales. Sí, básicamente nos presentamos con el estudio del proyecto de acuerdo número 08-2022, el cual va a decir que se trata de autoridad del mercado municipal para realizar un préstito de mil millones de pesos para la construcción del urbanismo y el acueducto de alcantarillado para el norte, donde se va a realizar el proyecto de vivienda de interés prioritario del municipio. En ese sentido, vamos a ir organizando sesiones, como esto es la oficina de antes, con la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Planeación. Nos tocó entonces hacer una segunda sesión con la Secretaría de Hacienda para responder básicamente cuatro o cinco preguntas faltantes de los interesantes que se declararon por la Comisión de Presupuesto y así puede cerrar el debate y el de acá descubro el proyecto de acuerdo número 08-2022. Entonces, más, vamos a hablar antes de la Secretaría de Hacienda y a resolver las cuantos cinco preguntas y de pronto las dudas en las dudas con los concejales en la sesión del día martes. Entonces, cuando cae en tres días la presentación, entonces, pues, muchas gracias. Muchas gracias, compañera Juan Pablo Villa. De esta forma, pues, le damos el uso de la palabra a la Secretaría de Hacienda Natalia para que de esta forma, entonces, continuemos desarrollando el oficio que se le envió. Muchísimas gracias a las buenas tardes. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias a las buenas tardes. Para todas las personas que nos están viendo en la tarde de hoy. Bueno, continuamos con la pregunta. En relación a la Ley C-17 del 2000, presentar una en forma detallada de cómo se hace para... de cómo se hace el cálculo para definir la capacidad de endeudamiento del municipio con un ejemplo práctico para definir el indicador. En ese mismo sentido, presentar la variación histórica del indicador de capacidad de endeudamiento teniendo en cuenta los ingresos corrientes de libre destinación del momento y los proyectos realizados antes de iniciar este periodo de gobierno y los realizados por esta administración, incluyendo a posteriori el que se desea realizar. Bueno, en la tarde de hoy me acompaña el grupo de reyes, que es Joan y Sebastián, y Joan nos va a dar una explicación del proceso de Ley 358. Buenas tardes, honorables, buenas tardes Natalia, gracias por su participación. Mi nombre es Joan y el grupo es parte del equipo. Para empezar, entonces, tenemos que el indicador de ley 358 que tiene la capacidad de endeudamiento del municipio de Entre Ríos y este, digamos, es importante modificar un cambio de 20, 25, 25, 21 en donde voy a mencionar amplios topes de los indicadores de son Francisco Sostenibilidad para lo cual tenemos que el indicador de sonencia pasó de estar un 40% a un 60%, digamos, el PIB, máximo que el municipio tiene para asumir unos créditos y el indicador de sonencia de unidad pasó de un 80% a un 100%. Entonces, esto le da como más marginalidad para que pueda, digamos, adquirir unos créditos. Esto, digamos, en el marco del proceso de reactivación económica que están viviendo en el país. Bueno, para hacer el cálculo del indicador de respuesta, nosotros tenemos en cuenta que se ha puesto, digamos, el total recaudo y el total de los casos que se comportan en la violencia inmediatamente periódica. En este caso, de la violencia de los dos militares. Entonces, primero, digamos, empezando con esos ingresos corrientes, nosotros, según la metodología ocultada en los gobiernos nacionales y en la regla de 38, pues estamos en cuenta, estos ingresos que el gobierno nacional le ha dado, digamos, una posibilidad de destinarse el servicio de la ley. En este caso, encontramos los recortes del sistema general de participaciones, encontramos los ingresos corrientes que han dado garantía los recursos propios, encontramos los recursos de balance y los requimientos de los recursos que nos permiten, digamos, en el municipio utilizarlos para el pago de excepción a la ley. Digamos que en este caso, según la ley, el hecho de la ley anterior, nos da que el municipio obtuvo unos ingresos corrientes o padroneros en el modo que todos los ingresos de los ingresos. Ya, continuando con los casos de un gobierno, pues entonces la gente tiene que en cuenta con los casos de una entidad territorial en los países de los países de los estados y los gastos de los ingresos, encontramos los gastos de servicios personales, los gastos generales y los gastos de transferencias. Y esto se le sonó, digamos, ese pacto fijo que el municipio paga también, digamos, de nómico por inversión. En este caso, la ley 715 de 2001, pues indica que los pagos pueden ser el salario y del inspector de policía y el salario del comisario del comisario. Entonces, en este caso, tenemos que un total de 4.379 millones de pesos por casos de funcionamiento. Eso, digamos que se debe indexar, digamos, a este año con un factor de inflación y así nos da, digamos, un valor aproximado a lo que realmente serían esos recursos a la edad de hoy. Una vez, entonces, tenemos esas dos variables calculadas, pasamos a hacer el ajuste o hacer el cálculo de lo que sería el ahorro operacional. Y ese ahorro operacional es, básicamente, al total de ingresos corrientes que la actividad obtuvo, entonces, descontarle cuáles son los gastos fíos, en este caso, el gasto de funcionamiento que el municipio, pues, tuvo en la vigencia inmediatamente el tema. Entonces, haciéndose el cálculo, nos da que el municipio tenía un ahorro operacional de 8.799 millones de pesos. Y ese, digamos, ahorro operacional va a ser importante para medir el indicador de solvencia que, en sí, lo que hace es ver ese ahorro operacional que es el cubo comparativo con los ingresos que el municipio está pagando de su débito. Y así, estimar si el municipio, con ese ahorro operacional, es capaz, digamos, de sostener ese pago. Entonces, si hacemos ese cálculo, vemos que el municipio obtiene un 7%, que es un valor muy elevado de ese límite que, de verdad, del 21.5% del 60%, en inclusive, del límite que se contemplaba en la ley 358, en el 40%. El otro aspecto, digamos, que se contempla en el indicador de la ley 358, es la sostenibilidad. Y esa sostenibilidad va junto a la mano con establecer si los ingresos corrientes, digamos, cuál es la relación de los ingresos corrientes al total de la deuda que tiene, digamos, el municipio. Entonces, para este caso, encontramos que los ingresos corrientes, como les decía ya, indexados a esta vigencia, sumarían 3.310 millones de pesos. Y el saldo de la deuda que actualmente posee el municipio es de 10.555 millones de pesos. Aquí, digamos, que metemos poco para describir ese saldo de la deuda que tiene el municipio. Entonces, encontramos que de la tendoquilidad que tiene el municipio hasta el momento, tanto con el Instituto de Desarrollo de Cuartamento y la Lidia, y con Bancolombia, esos créditos asignan a 6.194 millones de pesos. De los créditos que el honorario del consejo ha aprobado, y que el municipio aún no ha desembolsado, suman alrededor de 13.461 millones de pesos. Y a eso también se le suma el saldo del nuevo crédito, que en el principio está solicitando, en este caso por 1.000 millones, lo que nos da una totalidad, el saldo de la deuda de 10.000 millones. ¿Por qué? Porque para poder hacer, digamos, este cálculo dentro de la ley 358, pues nos piden que tengamos en cuenta el saldo actual de la deuda, el saldo de la deuda sin desembolsar, y el saldo de los nuevos créditos que el municipio quiere solicitar. Entonces, en este caso, vemos que el municipio tiene una relación del saldo de la deuda de sus ingresos corrientes, que está por debajo del índice establecido en la ley 21.55 del 5.5. Entonces, aquí, con, digamos, en resumidas cuentas, vemos que el municipio cumple con ambos indicadores, entre tanto con el indicador de sus requisitos que en un día, y que inclusive solicitando el crédito, que en este momento está en discusión, que es de los municipios de millones, pues vemos que el municipio crea con un indicador de sustitividad por debajo del 80%, incluido remitiendo después a lo que anteriormente nos traía y nos traía y me interesa de 358 para el caso de la sustitividad. No sé si hasta ahí tengan algún comentario o algún otro. ¿Alguno de los concejales que se encuentra en la penalidad desea o tiene alguna inquietud que quiera subsanar, aprovechar de pronto, y tener uso de la palabra del concejal Juan Pablo Yonet? Gracias, presidente. Para no estar en la penalidad del 80%. Ahí hay que tener algo presente, y es que depende el cálculo de esos ingresos a partir de los ingresos correctos de libre destinación. ¿Qué significa eso que hay en nuestros ingresos tributarios? ¿Sí o no? Bánicamente para que no hay un presente. Entonces, ahí lo que hay que mirar es que, digamos, la solvencia también la sustenemos a partir de un nuevo estatuto tributario que puede generar más ingresos tributarios especiales en el año 2019. Entonces, ahí hay que tener la valoración entre el aumento de los ingresos a partir de todos los estatutos tributarios y el cobro de ingresos en comercio de las nuevas entidades, y ya lo que vamos a generar, pues, en este préstato, a partir del 79% que manifiesta Johan aprobando este préstato. ¿Cierto? En el caso de que se aprobara. Digamos que el 79% cumpliría el 80% y no estaríamos abiertando la regla límite que se hace en el 100% luego de la reactivación. Pero eso tiene que ver con el tema de los ingresos tributarios también que entonces hay que hacer un análisis también porque la solvencia les ocurrió a partir de todos los estatutos tributarios generados en el año 2019. Entonces, simplemente quería hacer la acotación y no sé si de pronto Johan me manifiesta hasta equivocado y si el indicado va a tener que ver también con el aumento, digamos, de ingresos tributarios a partir del comercio que se genera en el año 2019 a partir del nuevo estatuto tributario. Entonces, a mí se ve que, digamos, llegando al punto, simplemente la forma de aclaración para que realmente los coñales superan pues el análisis respecto al tema que yo hago. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. y a partir de ahí también aumentar esos medios corrientes que tenemos en el municipio y podrás tener unos mejores indicadores no solamente por la parte del servicio a la red y la parte de los indicadores de consecuencia y sustentabilidad sino también tener una parte de los indicadores de licencia fiscal digamos incrementar el mercado con ello pues mirar y darle la corta vez que tenemos en el municipio en cuanto a los recursos y digamos contestando a la segunda pregunta pues como hemos visto inclusive preocupado con la lengua de violencia que era la que nos llamaban en el tema de los lugares locales y esta vallamos esa es el edificio de la comunidad social de sus múmenes de la mitad de la mitad de la mitad de las disposiciones que tenemos en el gobierno nacional en este caso nosotros no podríamos asegurarse el posito porque eso es lo que nos llamaban en el viaje digamos que tenemos una situación de la mitad pues que esa disposición después fue enmarcada desde el Congreso de la República y con esto pues nos da la cantidad de que en caso de que haya un cambio o este sujeto soltamos unificaciones entonces tenemos también ciertas circunstancias que nos deberían llegar a través de esos límites pero la verdad que no creerían en cortas y más dado digamos como está ahorita actualmente la que está en la economía es que eso es un varíbulo eso tiene como las respuestas muchas gracias muchas gracias yo y entonces si me gustaría hacer esto es continuo o sea que a los otros consejeros desean hasta la intervención algo más que está de esta forma entonces la palabra a la tarea para que continúe desarrollando el escenario que se había mandado bueno la siguiente pregunta dice presentaron un histórico de lo que se proyecta pagar el servicio de la deuda en cada venencia fiscal esto con el fin de ver el comportamiento del mismo y no sacrificar la inversión la destinación de los recursos año a año con este nuevo empréstimo lo que puede afectar el buen desarrollo de las actividades de la administración municipal en los próximos años pues a continuación les voy a discriminar uno a uno de los empréstitos que tenemos el primero es con el IDEAM por un paso de 1797 millones de pesos en la vigencia 2022 estaríamos cancelando por intereses de ese empréstito 55.582.385 y de capital 363.657.93 en la vigencia 2023 de ese mismo empréstito estaríamos cancelando intereses por 37.420.000 y de capital estaríamos cancelando 314 millones de pesos en la vigencia 2024 estaríamos cancelando intereses por 22.720.000 y de capital 268 millones de pesos en el 2025 estaríamos cancelando intereses por ese empréstito de 9.639.000 y de capital 182 millones de pesos en el 2026 estaríamos cancelando intereses por 734.000 y de capital y un capital de 49 millones de pesos tenemos el siguiente empréstito de 12.000 millones de pesos realizado con Banco Colombia en la vigencia 2021 estaríamos cancelando un total de intereses de 116 millones y un capital de 222 en la vigencia 2022 estaríamos cancelando unos intereses de 100 millones y un capital de 222 recordemos que el capital no cabe ¿cierto? en la vigencia 2023 estaríamos cancelando un valor de intereses este es empréstito de 2.000 millones por 84 millones de pesos en la vigencia 2024 estaríamos cancelando 68 millones de pesos de intereses en la vigencia 2025 estaríamos cancelando 51 millones de intereses de intereses en la vigencia 2026 35 millones de pesos en la vigencia 2027 19 millones de pesos en la vigencia 2028 4 millones de pesos tenemos otro empréstito de 658 millones de pesos como Banco Colombia. En la vigente 2021 esperamos cancelar unos intereses de 19.658.000 y un capital de 73.153.000. En la vigente 2022 estaríamos cancelando por ese negocio en préstito intereses por 16.833.000 y de capital igualmente 73.153.000. En la vigente 2023 por ese préstito estaríamos cancelando aproximadamente unos intereses de 14 millones de pesos. En la vigente 2024 estaríamos pagando unos intereses de 11 millones de pesos. En la vigente 2025 estaríamos cancelando intereses de 8.337.000. En la vigente 2026 estaríamos cancelando por ese préstito solo de intereses 5.532.000. En la vigente 2027 estaríamos cancelando intereses por 2.607.000. En la vigente 2028 estaríamos cancelando intereses por 294.000. En la vigente 2028 estaríamos cancelando intereses por 294.000. Tenemos cuatro préstitos con Banco Colombia, 659.000. En la vigente 2021 esperamos cancelar unos intereses de 20.659.000 y un capital de 73.231.000. En la vigente 2028 estaríamos cancelando intereses de 14.656.000. En la vigente 2026 estaríamos cancelando unos intereses de 17.322.000. En la vigente 2124 de ese último préstito estaríamos cancelando intereses de 14.666.000. En la vigente de intereses 8.838.000 la financiación de 2026 intereses por 6.900.000 la financiación de 2027 intereses por 3.181.000 y en la financiación de 2028 estaremos cancelando intereses por 549.000 pesos tenemos otro restito con 182 millones como en Colombia en la financiación de 2028 nos vamos a cancelar intereses por 6.563.000 y un capital de 20.282.000 en la financiación de 2022 estaríamos cancelando unos intereses de 5.779.000 en la financiación de 23 unos intereses de 4.996.000 en la financiación de 2024 estaremos cancelando intereses por 4.212.000 en la financiación de 2025 estaríamos cancelando unos intereses de 3.428.000 en la financiación de 2026 de 2.645.000 en la financiación de 2027 unos intereses de 1.861.000 en la financiación de 2028 unos intereses de 1.077.000 pesos y en la financiación de 2029 unos intereses de 299.000 recuerden que los desembolsos de esos créditos se realizan en la medida que se van a ejecutar todos los proyectos entonces tenemos la proyección de los 500 millones de pesos en los cuales cancelaríamos en la financiación de 2022 si se desembolsa 22 millones de pesos en las 75 millones de pesos estaríamos cancelando 19.451.000 con un capital de 62.500 en la financiación de 2024 estaríamos cancelando 16.477.000 y un capital de 62.500 en la audiencia de 2025 estaríamos cancelando unos intereses de 13.504.000 y en la audiencia de 2026 estaríamos cancelando unos intereses de 10.500.000 en la vigencia del 27 estaríamos cancelando los intereses de 7 millones 557 en la vigencia del 28 de 4 millones 584 para la vigencia del 29 que se determinaría este acuerdo sería de 1 millón 618 tenemos la proyección del empréstito de los 200 millones de adultos mayores que abultan con posiciones de empresas en la vigencia del 2022 estaríamos cancelando unos intereses por 8 millones 69 aproximadamente con una cuota de 33 millones 969 822 en la vigencia del 23 estaríamos cancelando unos intereses de 7 millones 780 y un capital de 32 millones 180 en la vigencia del 24 estaríamos cancelando unos intereses de 6 millones 591 en la vigencia del 25 5 millones 401 en la vigencia del 26 unos intereses de 4 millones 312 en la vigencia del 27 estaríamos cancelando unos intereses de 3 millones 22 mil en la vigencia del 28 de 1 millón 833 mil pesos y en la vigencia del 29 de 644 mil pesos proyección del en el préstito de 900 millones de pesos para el moderamiento de 20 cancelando en la vigencia del 22 unos intereses de 42 millones 951 con un capital de 112 millones 500 en la vigencia del 23 unos intereses de 37 millones 256 con un capital de 112 millones 500 en la vigencia del 24 en la vigencia del 24 32 millones de pesos por intereses en la vigencia del 25 estaríamos cancelando 25 millones 865 intereses en la vigencia del 26 estaríamos cancelando 20 millones 170 en la vigencia del 27 14 millones 475 en la vigencia del 28 8 millones 780 en la vigencia del 29 estaríamos cancelando 3 millones 84 mil pesos sobre el en préstito por 803 millones con Bancolombia sobre la compra de doble estaríamos cancelando en la vigencia del 22 intereses por 25 millones 308 capital a uno porque como les había explicado en la anterior tenemos dos años de un periodo de gracia de dos años en la vigencia del 23 tenemos intereses por 23 millones 189 en la vigencia 2024 tendríamos por intereses 20 millones 364 en la vigencia del 25 17 millones 539 de intereses en la vigencia del 26 14 millones 714 de intereses en el 2027 de 11 millones 889 en la vigencia del 28 9 millones 64 mil en la vigencia del 29 6 millones 232 de intereses en la vigencia del 2030 tendríamos y cancelaríamos de intereses 3 millones 413 y en el 2031 se cancelarían 720 mil pesos proyecciones de préstito de 400 millones de pesos en la vigencia del 22 se pagarían de intereses 18 millones 12 capital a uno porque tenemos con Banco Colombia como les hablaba anteriormente dos años de grado de grado de gracia en la vigencia del 23 pagaríamos nuevamente de intereses 18 millones de pesos en la vigencia del 24 estaríamos cancelando 16 millones 636 con un capital de 66 millones 666 en la vigencia del 25 estaríamos cancelando de intereses 13 millones 634 con un capital de 66 millones 666 en la vigencia del 26 estaríamos cancelando 10 millones 638 de intereses En la avenida 1927, 7.630. En la avenida 1928, 4.628 intereses. Y en la avenida 1929, 1.626. 400 millones con Banco Colombia. Proyección de 1.100 millones que es con Banco Colombia y lo de ahí en el producto. Serían, para la avenida 1922, 24.767. Con capital 0. En la avenida 1923, unos intereses de 41.534. Sin capital. En la avenida 1924, con 48.634 intereses. Y un capital de 91.666. En la avenida 1925, tendríamos un interés de 42.622. Y un capital de 183 millones de pesos. En la avenida 2026, tendríamos un interés de 33.366. En la avenida 2027, tendríamos un interés de 25.111. En la avenida 2028, tendríamos un interés de 16.855. En la avenida 2029, tendríamos un interés de 8.529. Y en la avenida 203, tendríamos un interés de 1.203. Proyección de empréstito de 1.500 millones de pesos. Estaríamos cancelando en la avenida 2022, 33.733 intereses. Sin capital. En la avenida 2023, tendríamos cancelando 67.546. Sin capital. En la avenida 2024, estaríamos cancelando en interés de 66.383. Con un capital de 125 millones de pesos. En la avenida 2025, estaríamos cancelando 56.757. De intereses y un capital de 250 millones de pesos. En la avenida 2026, estaríamos cancelando en intereses. 45.500.000, con un capital de 250 millones. En la avenida 2027, interés de 34.242. Con un capital nuevamente de 250 millones. En la avenida 2028, 22.984. En la avenida 2029, 11.726. En la avenida 2030, unos intereses de 1.641. Con un capital de 125 millones de pesos. Proyección de empréstito de 190 millones de pesos. Tendríamos unos intereses en la avenida 2029, de 8.555.000, sin capital. En la avenida 2023, tenemos intereses de 8.555.000, sin capital. En la avenida 2024, tendríamos unos intereses de 7.902.000, con un capital de 31.666. En la avenida 2026, tendríamos unos intereses de 5.000.000, en la avenida 2027, de 3.624. En la avenida 2028, de 2.198.000, y en la avenida 2029, de 772.000.000 de pesos. Perdón, de 772.000.000 pesos. Tengo la proyección de cómo cancelaríamos el de 1.000.000.000 de pesos que estamos llevando en este momento. Se cancelarían de intereses de 9.314.000 pesos, con periodo de gracia de 2 años. Y en la avenida 2029, de 24.000.000, estaríamos cancelando unos intereses de 9.217.000 y un capital de 10.416.000, aproximadamente. Muchas gracias, señora Natalia. Pregunto entonces a la primaria, ¿qué tú decirles sobre el desarrollo de los interrogantes que se han manifestado por parte de la secretaria hasta el momento? Entonces, tenemos la palabra el congreso de César Zapata, inicialmente. Gracias, Presidente. Una noche para los compañeros generales, las personas que nos ocupan el consejo secretario, las personas que nos ven en los medios de comunicación. Este, esta deuda de 1.100 millones, es como costoso en esos intereses y todo. Esta deuda como la más crudita, pues de todas. Ahorita, por otro medio, me aclara un poquito el 1.100 millones de pesos y es como la más táctica en intereses y todo. Y una pregunta basada en la deuda. En este momento nos dicen que la deuda está en 10.500 millones de pesos, ¿cierto? Está, sin contar con este, con este, con este, no, 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 ahí está totalizado estos 1.000 millones que todavía no se han aprobado en este proyecto, oye, 10.500, está en el 79% de que nos dijera. La pregunta, usted, usted es la persona que maneja los números, maneja todo el tema de Hacienda. Usted, así claramente, y como no lo quiera contar, para terminar el 2023, esta administración, pues no presentando de ningún caso ni nada, como está presentado, nos habían dicho que quedaba más o menos en el 74%, algo así. ¿Cuánto es el total? Porque a veces, digamos, cuando uno habla del porcentaje, o uno a veces no lo entiende porque me van a disculpar, o personas que no están viendo cuánto sería la deuda en ese momento, terminando esta administración en el 2023. Si me hacen el favor, que nos quede claro ahí en el tema, pues, un aproximado, se sabe que van a haber, pues, de pronto, algunas alteraciones en el tema, o puede ser más o puede ser menos. Porque ese fue uno de los temas que, de pronto, hablando amistosamente con la administración, en este cargo de la calle, hablando de este proyecto, nos preocupaba un poquito la deuda, porque terminando una administración, se sabe que un municipio para tener buen desarrollo se ha que empeñar, hay que, en fin, pero también tenemos que dar un malo, como lo he dicho, para las próximas administraciones. Entonces, ¿por qué quiero que quede claro esto? Para que personas que nos están viendo, que están interesadas en los temas, que se den cuenta qué mal podría quedar terminando el 2023. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Presidente. César Zapata, tienes una palabra institucional, Fernando Ruiz. Bueno, usted la tiene con la palabra, escuchamos a Pauli Américo. Bueno, gracias, Presidente. Yo estoy aprovechando que Joan me acompaña, y la legrita de Cristina de la Tierra. Aquí hay que ver dos temas. Bueno, primero, hay una pregunta respecto a lo siguiente. Si bien, aprobando este préstito, vamos a estar en el 79% indicador, y obviamente, pues, a través de la reactivación económica de la pandemia, tenemos la posibilidad de llegar hasta 100. Y que antes era hasta el 80%, o sea, estamos en un valor porcentual, vamos a estar en un valor porcentual de lo que antes fue el límite, ¿cierto? Es básico, es claro. La pregunta es, ¿a priorizar esta administración cuántos valores porcentuales se pueden pagar respecto a eso? ¿Se pueden pagar los indicadores? ¿Respecto a lo que se tiene proyectado? Es decir, vamos a tener, digamos, un año de edición para pagar el precio de ese capital, ¿cuál nos puede generar bajar ese indicador? ¿Cuántos se pueden tener proyectados? ¿Ese dato se puede tener o no? Es básicamente esa la pregunta, porque eso es interesante, respecto a lo que pueda prestar o autorizar el consejo de la próxima administración, digamos, el primer año, de la próxima administración, para que no lo ofrecen tener en cuenta pues la llegada del límite, esto va a la visión del 80%, no en 100% porque realmente tendríamos la posibilidad de alargar. Y segundo, cuando uno habla de los empréstitos, hay algo interesante y que tiene que ver con estas dos preguntas. Y es, ¿cuántos de esos empréstitos se pagan año a año cada que es? O sea, ¿cuánto va a estar en el municipio para el servicio de la deudas? Cada año. ¿Por qué? Porque eso nos puede generar o que si hay una que pagamos más, sacrificamos la inversión, o si hay una que pagamos menos, podemos tener una especie de oro. Entonces, lo que me preocupamos en verano a la realidad un tema, y era que, por ejemplo, para este año, el año 2022, tenemos proyectado el presupuesto para hoy, 2021, que al ser mismo año vamos a pagar alrededor de 1.341 millones, que con todas las mareaciones que discutimos el martes, puede que sea un poco más en este año, por eso hay que hacer algunos ajustes. La pregunta es, con todos estos nuevos empréstitos, ¿cómo se proyecta el presupuesto para que año o año sea algo parecido? Y que no sacrifiquemos la inversión, porque si en algún momento la administración nos toma la decisión de que este año yo voy a pagar alrededor de 2.000 millones, al servicio de la deuda voy a sacrificar alrededor de 400 para la inversión, o sea, yo tengo que sacar el dinero de algún lado. Entonces, lo interesante es que la proyección del pago de intereses y capital de los créditos que hagamos no nos afecte mucho a la inversión al año y lo destinaban al servicio a la deuda, la que se rompe. No sé si van a entender. O sea, que cada año haya mucho gasto y por eso a veces los créditos, que es lo triste, se van tan largos y a tanto plazo. Básicamente es por ello, porque las otras actividades de la administración hay que seguirlas haciendo y la deuda hay que pagarla, porque entonces hay que hacer un cálculo financiero para poder hacer unas dos cosas. Entonces, no sé de punto la administración que tenga pensado en ese sentido, eran dos proyectos y que hay que pagarla. Muchas gracias. Gracias, consejera. Un paulo bien, al otro consejero, ¿de esa intervención? ¿Puedo preguntar a la presentación? Bueno, de esta manera, entonces, consejero, de la respuesta a los interrogantes presentados por el consejero César Zapate y el consejero Poblina Medina. Por favor, la respuesta a la inquietud que tiene don César al respecto del certificado de ley 358. Aclara. El certificado de ley 358, como nos decía Joan, era, en el certificado de Estado, se proyectan los altos que hay de los empréstitos a la fecha, ¿cierto? Se proyectan los que tenemos pendientes por desembolsar, que son estos que le han, ¿cierto? Y también se proyectó el de mil millones de pesos. Puede que terminen en el 79%, o sea, que se desembolsa todos, puede que no terminen en el 79%. ¿Por qué? Porque estos empréstitos que ustedes nos autorizaron, nos autorizaron uno de 900 millones, aparte, y otro en conjunto, nos autorizaron varios, ¿cierto? Y estos empréstitos tienen una fecha de corte, o sea, estos empréstitos se deben sí o sí desembolsar, creo que termina en agosto-sectiembre, si no se desembolsa, pues, tendríamos nuevamente que venir al consejo, si desean desembolsar, si desean realizar algún proyecto que tenga que ver, por ejemplo, por 2100 millones de pesos, usted me hablaba, cuando les leí la proyección, leí primero los que efectivamente estamos cancelando en el momento, pero también les referencié los que tenemos, por decirlo así, pendientes por desembolsar. Aún no tenemos conocimiento de si se va a realizar o no el proyecto de acueducto de Alcantarilla o que es de 1100 millones de pesos, o sea, tendríamos que esperar que efectivamente nos den el visto bueno, sea en el ministerio, sea en el departamento, sea en donde lo esté, la Secretaría de Planeación lo esté organizando, lo esté proyectando, de eso dependemos, entonces no sabemos si efectivamente se va a hacer el desembolso de los 1100 millones de pesos, puede que no, nosotros lo que tenemos que hacer es proyectar sí o sí para saber qué tipo de deuda le va a generar el municipio, ¿cierto? Creo que a él le surgieron otras preguntitas, sí, estamos bien, con respecto a la pregunta del honorable Juan Faso, de la proyección que habíamos hecho dentro del presupuesto de los 1200 millones de pesos aproximadamente que íbamos a pagar que la deuda, esos 1200 millones de pesos están proyectados todos los empréstimos, los que tenemos pendientes por desembolsar más los que tenemos a la fecha, ¿cierto? si contabiliza el que estamos pidiendo en este momento, el de mil millones de pesos, ¿cierto? ese no está contabilizado dentro del presupuesto de la evidencia de los 1200, es el que les digo que tenemos dos años de gracia y solamente cancelaríamos 9 millones 314 mensual de intereses y en el 2024 estaríamos cancelando una aproximada de 19 millones de pesos mensual para la administración municipal con los ingresos con el coro coactivo con la fiscalización con todo el tema que está realizando pues y con la evaluación realizada pues no es un peso muy significativo para el municipio aparte de todo pues la Secretaría de Hacienda también piensa en no dejarse alcanzar porque tenemos unos intereses porque estamos pasando mes a mes unos intereses también creamos dos cuentas en el Banco Colombia donde mes a mes estamos consignando para no dejarnos alcanzar y pues si llega otra administración no encuentre esta la administración completamente vacía eso es lo que estamos haciendo también a la fecha lo que le preocupa a uno es que de pronto se derrobe la problema de que ya volvamos a los 80% y entonces vamos a estar en el 79 de diciembre entonces yo no sé si hay parte de tranquilidad o que si han pensado en ese sentido si ya han coiso porque no sé si me equivoco haciendo una ley o si es un decreto a partir de la pandemia eso ese asunto del 80% del 60% es una ley y un decreto no recuerdo bien que puede ser un tema de pandemia altamente y que ya con las nuevas las condiciones de que no ahora mismo vuelvan los municipios a los cheques por la derrocación de la norma la norma tiene temporalidad que es lo importante que es el terreno presente muchas gracias presidente muchas gracias a los que nos llevamos y prepara la contratación de la norma muchas gracias señor presidente de hecho pues por eso yo ya la pregunto porque vemos cuando si derrogan la norma quedamos en un virus es lo primero dos es caro que la deuda del municipio con proyección está a 10.500 millones de pesos teniendo en cuenta para aclarar uno en este momento se está sumando el empréstito de mil millones que está en un momento vale y se tiene por desembolsar tres mil o sea que estamos hablando más o menos de cuatro mil millones de pesos yo quiero iniciar como cuando hacemos campaña cuando hacemos campaña es importante muchas veces informar o desinformar yo creo que lo más importante que con los asesores políticos y con la secretaría de la ciudad es cuál es la deuda pública manejable del municipio de Perríos porque cuando hacíamos campañas manifestaban la alcaldía no la entregaron en derogada entonces podíamos hablar en ese momento de cinco mil setecientos millones de pesos más o menos en el corrido o nosotros si no se desembolsaran estos proyectos estos empréstitos para estos proyectos la deuda pública sigue siendo la misma o sea sigue siendo la misma y el municipio sin los desarrollos sería un municipio en esta parte con mucha necesidad de administración ayer no lo manifestaba el asesor si nosotros podemos lograr y que esta deuda pública queden diez mil quinientos millones de pesos suena mucho pero si podemos resolver el problema de algo potable no es para una administración de cuenta no es para una administración del próximo alcalde yo creo que es una visión clara de hablamos de 30 años entonces ahí puede aparecer el equilibrio entonces ¿qué podemos ganar con esta deuda pública de diez mil? ¿o qué tenemos por una deuda pública de cinco mil? entonces lo sensato es ¿qué vamos a ganar? hoy tenemos una gran ventaja esto no se ha desembolsado entonces ahora la deuda pública en un sitio de Entre Ríos sigue sostegida en un margen cumpliendo la norma del 79 que es la ley que establece que es el 80 hoy tenemos un juego del 100% que a mi apreciación yo no jugaría el 100% yo no jugaré porque si es una norma que la pueden derogar técnicamente como cada del municipio mirándolo a una visión inmediatista del próximo alcalde aquí lo importante es y el ideal sería que la deuda pública para mí que era de 1500 suena muchísimo plata pero para mí sería ideal ¿en qué sentido? tendríamos todos los proyectos que en el camino eso sería la gran condición aquí lo importante es que en el mes de agosto no desearan tal de proyectos y que la realidad de estos no se agrega es aclarar el municipio que la deuda pública no quedó en 10.500 millones de pesos porque una sensación es que están 10.500 porque hay una posición de euda pero más no es la deuda pública entonces el nuevo yo creo que aquí es el escenario para las secciones del mes de septiembre tener la claridad de qué proyectos son viables y ahí se tratará la deuda pública en el municipio muchas gracias señor presidente muchas gracias señor presidente yo tengo la palabra la condenada la condenada y luego el condenado el director gracias señor presidente que la buena nos hagan los compañeros y las personas que nos ven a través de San Pedro de no yo creo que muy enfamilante es lo que está diciendo Juan y con que BDC Juan Pablo pero tenemos que todo desde diferentes puntos de vista supongamos que la deuda queda en los 10.500 millones puede que sí quede como puede que no entonces lo que yo quiero es si de pronto no es muy difícil para usted Natalia que nos diga por ejemplo terminándose la vigencia 2023 y que la deuda quedó en los 10.500 millones de pesos porque todo todo lo que se tenía proyectado se ejecutó cierto supongamos que en esa primera acta de vigencia de la otra administración que llegue ¿cuánto puede prestar? en esta administración en el primer año se empezaron 4.700 millones de pesos esa administración en ese primer año se podría gastar pues un aproximado no se puede ver es muy difícil teniendo las proyecciones de todos estos créditos hasta el 31 de diciembre es muy difícil y sin que se pasa que es como del 80% porque digamos que en ese primer año de vigencia de la otra administración necesita 2.000 millones de pesos no se puede saber si se pueden prestar o no entonces ahí es donde está como el me ojo de las cosas pues pienso yo porque entonces ahí es donde nosotros decimos bueno o estamos bien y tenemos una deuda pues bien proyectada o va el municipio a aclarar de un lado o el municipio no va a aclarar de un lado entonces yo pensé que pronto se podía pues como tener al menos una proyección aceptada pues no de todo pero sí pues un aproximado más o menos así entonces tampoco se puede en el porcentaje porque ustedes nos decían ahora que a final del 2023 puede caer ese porcentaje en el 74% quedando ese porcentaje en el 74% más o menos es 70 71 no no a final del 2023 queda ese el 79% entonces es muy probable que deje salida que es muy alta me parece que los amigos personas y eso es un recurso si si se desembolsa todo obviamente pero como no se puede desembolsar todo se puede desembolsar entonces tenemos que tenerles las dos opciones la proyección es muy difícil decirse en este momento primero porque dependemos de los desemposos y segundo porque también dependemos de los ingresos que generemos en cada vigencia recuerden que el presupuesto se hace con un promedio de las tres vigencias anteriores entonces tocaría esperar hasta 2023 para poderle decir efectivamente hacerle la proyección en este momento no podría proyectarle algo duro porque le estaría diciendo mentiras pero digamos que veamos desde un escenario desde lo más desde el más allá que se encuentren todos los 10.500 millones de pesos y que se haga esa proyección pues teniendo en cuenta el presupuesto más o menos real de esas tres vigencias anteriores ¿no? ¿verdad? Yo cuando soy la proyección que usted me está pidiendo pero no quiere decir que en la vigencia de 2024 sea así Ah, no o creo que no pero lo que dice que es como 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 aproximar bueno ahí se la haré muchas gracias muchas gracias por el que tiene muchas gracias por el que tiene muchas gracias muchas gracias por el que tiene muchas gracias por el que tiene buenas noches para todos no la pregunta está muy encaminada con lo que está diciendo Noraya también tengo proyección a finalizar el año 2023 el porcentaje que vamos a estar endeudados ¿por qué? porque esto es que somos de 79 ¿cierto? y yo sé que la totalidad de los empréstitos que se han solicitado se van a hacer porque esta administración tiene una muy buena gestión y están en otros proyectos entonces ya yo teniendo lo que está teniendo lo que está utilizando ¿cierto? entonces ahí ya el pensamiento que tenemos nosotros es todavía tenemos 18 meses para pagar aportes y para pagar intereses a las leones que tenemos hasta el día de hoy pero entonces estamos con la próxima administración que no vamos a poner manos entrelazadas porque no van a poder utilizar en el primer año más que ocurre en los primeros años no van a poder casi que trabajar o hacer una obra de una buena magnitud para poderla financiar porque no van a tener como la próxima administración a realizar una empresa porque no le va a quedar de adorno porque es un momento lo que me duele es que cuando empezamos empezamos con que les nos hayan dejado en deudar la administración anterior y ahora la vamos a entregar un poco peor en préstamos muy bien porque están haciendo muchas cosas porque había venido muchos proyectos con muchas cosas pero siempre vamos a dar un poquito a la próxima administración la vamos a dar con las manos atadas para poder hacer algunas cosas la única opción sería el pago de estas de estos el pago que nos restan estos 18 16 18 meses que quedan de esta administración el pago en intereses y en aportes a los capitales yo creo que tampoco va a ser muy significativa no va a bajar este porcentaje el 79% mucho y ya lo mejor es si lo cuento como dijo cuando se da en Juan Pablo ya se quita la norma porque pandemia si se dan un 80% entonces vamos a marcar otros mejor dicho con la deuda a la deuda a la deuda pero no podemos no podemos llevar más al municipio todavía no se están pensando ando pensando qué se puede hacer con ese con ese empréstito que nos están solicitando desde ahora porque todos los empréstitos también para que hagan gran agencia y no es que le estemos dando al municipio tampoco ya otras que hay obras que en realidad si requieren de un esfuerzo de la administración para que se realice porque si no se realiza cabían inconclusas como lo podrían hacer y como todos sabemos esta administración empieza a por la proyección que han tenido y por esa capacidad de gestión a nivel de patrimonial y nacional entonces nos tienen pensando esto lo decía para dar la claridad a los concejales y a las personas que lo están viendo que en esta forma en este momento para prestar dinero estamos casi a todo entonces vamos a ver qué otras cosas se nos presentan para qué decisión tomamos hacia este entonces gracias gracias presidente precisamente pues leí la palabra para pues escuchando al coñal Fernando y yo para que también quede claro ante la comunidad cuando hablamos de un medio ambiente si el municipio logra exportarnos que 1500 millones de pesos y cada sobra si somos legales no hay deuda porque porque están las obras esto es lo que tenemos que entender también nosotros ¿cierto? la administración anterior dejó una deuda pero se vieron obras también entonces siempre administración y administración han quedado unas deudas pero han quedado unos unas obras y se ha dicho siempre en el Consejo Municipal y en el Consejo Municipal si hay si si hay obras pues claro yo creo que ningún municipio tiene tiene un un capital por allá armado para trabajar y no tiene que endeudarse pues no no escuchamos primero entonces para mí y para muchas personas que lo están viendo y hemos hablado de eso si quedan obras no hay deuda que queda que queda duro para el próximo administración que ya que sí hay ese puntico que yo quería tocar también de pronto la administración como ha manejado las cosas bien hasta hoy pensar que si ojalá que no no vayan a cambiar digamos la norma que tiene la pandemia de 100% ojalá no la cambie que la cambien las reglas cambian también la administración que ha sido tan estudiosa tan tan metódica con todo esto también tener por allá por allá en sus en sus quehaceres doctoras y acá y todo tener ese pensamiento de tener un margen por si de pronto para que nos quede un margen así sea un margen pequeño pero que nos quede un margen pues estamos diciéndoles si si tener 10 pesos le va a dejar siquiera dos pues un ejemplo coloquial va a ser difícil porque si se logran hacer todas las obras se logran desembolsar los 10.500 millones pues saben que va a ser muy duro pero también la administración como ha sido tan cuidadosa con todos estos temas también mirar eso pero si aclarar para que pues digamos no hayan malos entendidos es si se logran hacer todas las obras se desembolsarían los 10.500 millones de pesos para mí para muchas personas y me van a disculpar que me compre primero lo hemos hablado y eso lo tenemos muy claro si hay obras pues no hay pues entre comillas no hay deuda porque hombre es por eso el municipio el municipio es avanzado por eso siempre hay administración central administración todos quieren llegar a hacer o ejecutar obras o proyectos que cada uno tiene en su mente yo por eso algún día dije ninguna administración desde que empezamos en 1988 con la lección de voto ni uno se ha quedado atrás todos han puesto su granito de arena su granito de arena se puso su visión y eso ha servido para que la administración se prepare y por eso el nervioso hoy está donde está en el mar que hoy está gracias a Dios entonces yo creo que tampoco podemos asustarnos con la deuda ¿cierto? pues yo no me asusto con la deuda y creo que el municipio en general no nos se asusta pero un poquito es digamos a mi me preocupa es que de pronto no vayan a cambiar la regla de nuevo en su gobierno nacional que vaya desde el 100 desde el porcentaje del 100 al 80 eso me preocupa que de pronto sería bueno también por eso yo dije que la administración como hacienda tan estudiosa tan cuidadosa de pronto hacer sus averiguaciones si era con la pandemia no más este cambio o lo dejaron continuo y sería bueno ir como haciendo esa investigación para tener muy claro para los próximos dos presupuestos que nos vienen de ahorita del 2022 y del 2023 para mirar que podemos dejarle a las próximas administraciones muchas gracias presidente muchas gracias gracias la zapata tiene mucho la palabra el señor Pablo de la venta si gracias presidente no feliz conmisiones por las intervenciones de los que estamos en el estudio de Macán no el punto inicial del tema aquí estaba viendo yo creo que es importante dar algo presente para todos los independientes del tema decreto 678 no se siente el decreto posterior no tuvo voluntad a la de forma o a la tarde si se tiene y es artículo 4 de ese decreto que fue en la pandemia y es créditos de garantización económica entonces dice para efectos de ejecutar proyectos de inflación necesarios para aumentar la garantización económica las entidades territoriales podrán contratar operaciones de crédito público durante la vigencia de 2021 siempre que su relación saldo de la deuda de derechos corrientes en un P en 6% para estos efectos no era necesario aplicar cumplimiento de la de interés ahora operacional con su plan de la artículo 2 de la ley 352 97 ahí en cuanto lo contrario es que habla de la ley 262 de 2021 si estamos en la ley 262 de hay la pregunta es que en el crédito puede incluir la ley 262 para determinar el tema del 502 de por ciento o si ese cálculo pues no se haría así teniendo en cuenta que dice que no sería necesario dedicar el artículo 2 de la ley 352 97 ahí eso para tenerlo en primer sentido y a partir de eso que he ido entonces a uno pronto le suben a uno aquí ocho cuentas la primera que se harán inventos la posibilidad para bajar el titrador del 79 hay una opción y es claro nos decía Sebastián el día par y es que es la lección de nosotros si obtener dos años de gracia o obtener con respecto a la próxima administración ¿cierto? entonces que evalúes y de los otros créditos desembolsados ¿qué puede ser mejor? evaluar los dos años de gracia o no evaluarlos con el respecto de que ahí obviamente teniendo en cuenta la capacidad de pagar un municipio mirar cómo puede rebajar el indicador para no llegar al 79% a los 23 23 entonces es como tal es la propuesta es evaluar pero no sé si los que ya se den el renegociación y este pues que apenas puede iniciar y da la posibilidad de estos dos años de gratis y hay una corta determinada donde se va a sacar para pagar obviamente desde la deuda hay un político contraproducente a lo que está ahorita pero en este escenario de pronto tu cabida hay apretados como le dice un poquito de opinión y lo segundo el de pronto teniendo en cuenta el desarrollo del concejal yo al concejal César respecto a que si los 1500 obviamente se utilizan esos desembolsos a través de los proyectos que nos faltan por desembolsar a través de los créditos de realidad sería valencioso ¿cierto? Ahora primero hay que pedir ahí y decirlo públicamente responsabilidad total por parte de la administración para que esos créditos sean bien utilizados de pronto en algunas conversaciones y manera de hablar con el secretario se habla por ejemplo del préstito de 1500 millones a partir de parte de la suburbación que hace parte de los que no se han desembolsado y digamos que hay un proyecto que se piensa y no sé si el secretario lo autoriza por fuera de mi prófono él manifiesta que hay un tema por el año hasta de los otros de los 500 y que le va a poner la intervención de alrededor de 3.000 millones en los próximos meses para este proyecto entonces hay un punto que es el estudio de responsabilidades que son recursos han convertidos a partir de que esa es una de las fases que el proyecto está dividido entonces ahí es donde hay que digamos pedir responsabilidad en ese proyecto especialmente y obviamente la utilización de los préstitos tiene que nuestra para la dificultad de el el segundo hay un préstito a partir del tema del producto que es demasiado importante ¿cierto? Entonces que nos hay que analizar mirar la posibilidad de esos proyectos que de pronto aún todavía no digamos no se ha concretado y se va iterando en eso para mirar un cambio de destinación a partir de esos recursos ¿en qué sentido lo digo? Aquí no hay esta en cuanto el proyecto del parque de la toluna ni el proyecto del aproducto ni el proyecto de vivienda eso hay que aclarar lo que hay que aclarar es que la situación de la que se quede lo más sorbente posible y también haya forma de tener flexibilidad para todos entonces en ese sentido evaluar y yo sé que ese consejo municipal ya revienta el proyecto de parque de la toluna y en ese momento pues otra vez se puede hacer un tema de préstico a través del municipio o si revienta el aproducto que es el más importante estar todos dispuestos para aprobar esa prestación de usted yo sé que es un sueño de todo y que todo tiene que estar preparado pero si no es posible solicitar responsabilidad en cómo se utilizan esos créditos para que de pronto nos queden proyectos inconclusos también y mirar el tema de impunidad que tenemos hoy en este proyecto entonces básicamente deberían dar dos propuestas con el objetivo de qué básicamente que podríamos tener y básicamente eso el coño y el parte registra para las propuestas y ya solamente puede trabajar gracias presidente gracias señor Juan Pablo si los proyectos no se realizan el indicador va a quedar mucho menor del 60 porque en este caso ninguno de estos empresas van a ser reembolsados ¿cierto? cuando hablamos yo soy de los primeros que hay que tener una responsabilidad con el próximo dirigente pero yo creo que la responsabilidad es con el municipio ¿cierto? si nosotros quisiéramos quedar bien con el próximo candidato empecemos a sacrificar los préstados entonces Juan Pablo dice vamos a sacrificar el debiliente y todos todos sabemos que está incluso un déficit de vivienda para los municipios entre los ríos y una necesidad entonces yo creo que ninguno lo queremos sacrificar que eso quiere claro dos agua potable nadie de hecho en todas las sesiones nos escriben así sea hablando de deportes el agua estamos hablando con cultura de agua ¿cierto? entonces aquí ninguno de los espectros estaban visionados para comprar una camioneta no están visionados para comprar microbronos para el consejo no están visionados para una necesidad claras precisas y específicas y fundamental del municipio entre ríos voy a retomar las palabras de don César muy respetuosamente no me da miedo de la deuda si las sobras quedan y ese es de todo lo del municipio entre ríos entonces cuando Pablo dice que mirar las alternativas yo creo que la alternativa está en el mes de agosto que termina más o menos lo que había el ejemplo automáticamente si no se trae el gol si no se salen los el préstitos el indicador va a bajar entonces yo creo que lo importante en este momento no para OEVA no para esta administración para entre ríos es tener estos el préstitos como AS en la mano para jugar con los entes departamental y nacionales para el cambio si tenemos que hacer el cambio tenemos al ese as entonces yo creo que lo importante hoy es tener la claridad y a mi proceso que el indicador hoy suena alto pero la plata está acá es solamente el indicador de deuda pública porque la deuda pública realmente hoy está la deuda pública sigue siendo más o menos el margen con que esta administración recibió la pasada lo preocupante es y para resumir que la deuda pública al principio entre los de 10 500 millones de pesos no queden las obras retomando las palabras de la César y la irresponsabilidad de los administradores retomando las palabras del consejero San Pablo y las nuestras no ser los en el para que estas obras sean realmente para el municipio de hecho muchas gracias muchas gracias gracias señor joan a los consejero de la intermedida la taca es ya que se manifestaba por los condenados muchas gracias gracias señor señor entonces esta por tiene la palabra este joan que está informando su bueno es importante que tomemos en cuenta que como ya que en el año el estudio lo que es el proyecto 678 digamos es un partido de iniciativa del gobierno nacional que va al presidente por ayudar a las entidades territoriales a las actividades de la actividad económica y digamos que esto nos da un cierta garantía en el sentido de que tenemos claras de que no van a cambiar de manera hasta porque ahora no es solo la intención del gobernante en este caso del presidente sino la intención que es con ventura pública y digamos que ya no hace nada por un decreto sino que se llama una ley contra 2155 y aquí sabiendo que el decreto 68 solamente contemplaba ese cambio para que se reclame ese trabajo digamos auxilio ese cambio que desde 188 y no es un impulso temporal y eso nos da como cierta garantía que lo que está buscando el gobierno nacional es que las entidades puedan acceder a recursos digamos que es algo de los problematistas que vivieron en las entidades con caídas de ingresos y que eso les permite a las entidades surtir o llevar esa inversión que es muy tan importante pues de desarrollo y estable de eso es lo que vamos en este caso a tener cierta seguridad de que la intención con la que hablan el gobierno nacional y digamos encontrar en este punto es porque los municipios puedan acceder a recursos que permitan financiar esos proyectos que tienen aquí también todo es lo que decimos y es como una estrategia de que bueno qué tal si utilizamos ese periodo de gas y en ese sentido digamos que es importante darle como cierta en cierto margen de manobra digamos a la de y más digamos en un periodo digamos en que va a finalizar su su votado ¿por qué? porque sabemos que el último año casi siempre los entes departamentales de las ciudades más entidades buscan cofinanciar proyectos entonces de pronto al utilizar el estrategio empezar a pagar el capital de esos créditos el próximo año pues eso es lo que estamos haciendo es disminuir de pronto el recurso que va a tener disponible en este momento el alcance para poder cofinanciar muchos más proyectos que se esperan pues el próximo año por ser digamos último año de invierno pueda mantenerse el recurso por otra parte haciendo un estimativo digamos esto es importante de que es una proyección porque aún no tenemos el dato real aproximadamente esperamos que la deuda para finales de 2023 esté de aprobarse en 1555 millones de aprobarse ese crédito en los mil millones que esté rondando aproximadamente los 8 litros de 150 millones de pesos entonces esto quiere decir que el saldo de la verdad se está destruyendo y esperamos el próximo año entonces esos criterios corrientes suman y lo que ya vemos con el sistema de que las participaciones que los desembolos estuvieron en Estados Unidos desde el 2022 pues crecieron con respecto a la pandemia en el avión de 2021 igualmente en este momento está siendo todo lo grande por digamos fiscalizar a los contribuyentes en posibles y comercios por digamos estrategias de cobro que permitan digamos de una forma otra recuperar esos recursos y un poco con esto digamos incrementar los medios corrientes entonces vemos que por un lado pues el saldo real está y por el otro vemos que los medios corrientes están creciendo todo esto nos da un parque de la justidad e indicador digamos que se va a mantener por debajo incluso desde el medio de la justicia digamos que eso respondiendo a las áreas de los distintos de los Estados de los de los de los sociales que se va a que voy a dar no la quiero hacer como secretaria de Hacienda, sino que la quiero hacer como ciudadana, una ciudadana más las administraciones municipales son un 80% gestión y un 10% en los otros temas y se basa más que todo en las estrategias que le den en la captación de los recursos las administraciones anteriores o sea, esta administración recibió las administraciones anteriores con deudas ¿cierto? con una deuda pública una deuda alrededor de 4.5 millones de pesos deudas que realizaron los anteriores mandatarios aunque efectivamente querían realizar proyectos y creo que la mayoría de las deudas que adquirieron no eran con confinanciaciones o sea, se metieron en una deuda al 100% porque querían mejorar la calidad de vida de todos los interriembros ¿qué veo yo? esta administración municipal se ha dado la pena por meterse en una deuda en varias pero la mayoría los ha cofinanciado si verificamos los 500 millones de deudos que no lo van a utilizar ni siquiera los 500 millones ¿cuánto va a dar el ministerio 40.000 millones de pesos? o sea, el municipio no está aportando más de 100% ni siquiera el 50% centro del adulto mayor pidieron 2.200 millones de pesos de los 200 ¿cuánto dio? dieron 2.000 y el municipio solo está aportando 700 pero de los 700 solo está teniendo 200 no en préstamo o sea, son las cosas que hay que mirar que están tratando de mejorar la calidad de vida de cada uno en proyectos más proyectos grandes que se van a ver que pues yo digo las oportunidades no se presentan todos los días honorables no se presentan todos los días todos los días en la siguiente vigencia en el 2024 o 2025 no le van a decir a ustedes espera, tengo 14.000 millones de pesos para que haga la construcción del acueducto para mejorar la calidad de vida de los interriemios usted solamente en el 100 no va a ser todos los días entonces yo creo que estas son las oportunidades que ustedes deben con los interriemios de aprovechar ¿cierto? sí, vamos a tener una deuda una deuda alta pero como dice el honorable es esta o sea, es una deuda que no se ve como un gasto sino como una inversión una inversión para todos entonces es mi apreciación frente a lo que estamos hablando en la noche no como secretaria sino como senador muchas gracias señorita de la natal creo que de esta forma damos por terminado el análisis y el estudio buenas noches no pero no habría que continuar con algo es que faltan más preguntas aún faltan dos preguntas entonces seguimos entonces hasta el momento se finaliza el desarrollo hasta aquí queda con realidad y continuamos entonces con el frente de interrogantes que están pendientes tenemos la palabra la siguiente pregunta es presentar un balance de difusión aquí de todos los de la administración municipal que fueron objetivos objeto de la contratación de las empresas solicitadas en el proyecto de acuerdo 008 del 2022 ya sea allí destinación o con destinación específica pudieron haberse utilizado y lo tratado para la realización de proyectos de vivienda e interés social esencia principal se los solicitaban en el proyecto de acuerdo 008 bueno como les habíamos expresado en la anterior sección que habíamos tenido día martes efectivamente y para responderle la última pregunta que la última pregunta tiene que ver con lo de los actos con el proyecto 001 del 2022 nuevamente reitero que la administración municipal presentó un acuerdo el acuerdo 001 del 2022 de actos iniciales y que para ser más claros y para que la gente no se entienda a 31 de diciembre quedaron unos saldos en bancos o sea esos saldos de los bancos son ingresados en la evidencia siguiente pero ¿qué pasa? la secretaria de acción hizo una cuenta alegre con respecto a los recursos que le sobraron 2.400 millones de pesos que le sobraron en bancos y se vino a dar cuenta ingresando los saldos iniciales en el sistema de que esos 2.400 millones de pesos eran los recursos que sobraban 10 días y no se podía destinar para lo que teníamos previsto en el proyecto presentado que se había destinado 1.000 millones de pesos para vivienda y creo que 10 millones para partir de la TORU si no estoy mal en ese orden de ideas pues como les dijimos en la anterior sesión es irresponsable de nosotros ingresados con recursos que no que tenemos una destinación específica y por tanto nosotros vamos a presentar un proyecto de acuerdo para la corrección ¿cierto? por ende a la fecha de vivienda estamos 1.000 millones de pesos porque son de envidios recordemos que en la audiencia anterior inicialmente se había dado una red por 15.000 millones de pesos y en el banco habían entrado 17.000 millones 400 no estoy mal entonces en el banco quedaron los 2.400 millones de pesos ¿cuándo lo tuvimos cuenta? cuando estábamos impresando todos los saldos iniciales por ende a la fecha solo se han utilizado que se direccionen con el tema de vivienda 73.637 50 millones de pesos 66 y 100 millones de pesos recuerden que los 100 millones de pesos que estuvieron en el anterior acuerdo se les explica que los memoramientos de vivienda nosotros teníamos un convenio de memoramientos de vivienda que había que ir a inyectar una vez se fuera ejecutando el programa y que esos mejoramientos de vivienda tienen un tema de trabajadores trabajadores oficiales por decirlo así tienen un tema de asistencia técnica de personal y tienen un tema de de suministro ¿cierto? entonces es solo lo que es el informe de continuación que se ha utilizado para vivir no hay más rumbo con valores de presupuesto que estén direccionados a que estén relacionados con vivienda de infraestructura solo estos 73 millones 637 50 millones de pesos 66 y 100 millones de pesos por eso en este momento como Secretaría de Hacienda y en cabeza también de planeación que está realizando el proyecto solicitamos el en prensito de los 10 millones para lo que efectivamente ayer el secretario de planeación con vos estaba explicando no sé si alguno de ustedes tenga un equipo al respecto no, para entenderlo la Secretaría de Hacienda ¿son ejecutados o asignados? ¿o están ejecutados en el proyecto de vivienda o hoy están en CAO? hoy están asignados el puntado solamente hay a la fecha de los 66 y entonces está ejecutado la mitad porque esos 66 millones fueron para un chico un ingeniero que está haciendo el tema de direccionando el tema del amiguramiento de vivienda el resto están asignados no están ejecutados a la fecha los 100 millones de pesos están asignados incorporados sin embargo no se han utilizado tampoco que pueda utilizarse esto es como lo que uno o sea así sea por ejemplo y la proyección que yo realizo efectivamente los 100 todavía no están ejecutados pero los proyectos porque los debo entender con la ejecución de los negros de vivienda no sé si se acuerdan de que se les había dicho que ya después de garantías entraban los nuevos trabajadores a los mejoramientos y que ya los frentes iban a ser más fuertes entonces yo no puedo decir que voy a quitar los 100 millones de pesos para direccionarlos en los en el proyecto que le estamos presentando porque dejo el personal sin salario es por eso pero esto es lo que ven y tú nada no esto es lo que más o menos y ahí se les paga seguridad social todas las prestaciones sociales y estamos hablando también de una parte de su ministro hay que aportar sí, sí recuerden que son 700 millones de pesos año a año se debe de distribuir en la medida de su ejecución el año pasado no se ejecutó no fue tanta la ejecución 13 años y es bastante porque está inyectado el año pasado y el año pasado se va a dar con Pablo qué pena presidente es que estaba viendo cuando hicimos todos los empréstitos y en ese en esos empréstitos o sea para que la comunidad cuando hicimos los empréstitos los 4500 millones que eran una suma de proyectos hablando del tema de la vivienda también había unos empréstitos de 350 millones para el tema de los empréstitos de vivienda pregunta directa de ellos lo han utilizado ¿por qué? porque yo aquí analizando había 700 para la compra del lote 350 para los empréstitos de proyectos de vivienda nueva formando el edad 350 y había 350 para los empréstitos de vivienda ¿cierto? entonces la pregunta es ¿te he mostrado entre los 810 millones para los empréstitos de esos cuantos se han utilizado específicamente el sistema de vivienda y el producto de vivienda para todos el parámetro? Gracias señor Efectivamente hemos desembolsado 800 veces para la compra del lote como tal de la vivienda teníamos 190 millones para proyectos de vivienda nueva urbana que se han desembolsado 158 millones 330 mil ¿por crédito? por crédito y teníamos 1500 millones de pesos perdón tenemos aún 1500 millones de pesos para la construcción de escenarios deportivos y espacio público y de eso se han desembolsado 269 millones de pesos eso quiere decir que con los 350 millones de empréstitos de vivienda no ha sido desembolsado nada porque digamos que había cortizado la vivienda ¿sí? entonces ¿para crédito de impuesta o mejoramiento de vivienda? crédito de impuesta vivienda nueva y 700 compradores de eso no se han desembolsado en el que habla de cofinanciación de proyectos de vivienda nueva se han desembolsado 158 millones de los 190 o sea aquí se guarda como dentro ¿no se han desembolsado? bueno continuemos que nada es verlo ¿me preguntó que sea una pregunta acerca de lo que tenemos en el presupuesto para los 202 que era 1.700 millones de pesos creo que en ese día que era para para vivienda algo potable que se han desembolsado y se han desembolsado y se han desembolsado y se han desembolsado entonces yo también dije que iba a ser pues que no necesitaba que me dieran los jóvenes que están todos 1.700 millones de pesos que hago en eso desde el 2072 me estaba explicando Sebastián que no todo era para vivienda que solamente para vivienda trabajamos 149 algo así entonces más tarde para vivienda porque no sigo que había de esos 1.700 millones de pesos el señor dijo que había una parte para vivienda que era como los centros para el cumple y que el resto era para agua potable y se han desembolsado la ingresa y se han desembolsado vivienda o no eso es lo que lo que se tira ¿verdad? ¿o te fue? 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 si el martes si el martes habíamos hablado del tema de los recursos de agua potable que recuerdo que eh a usted había el martes también que dice vivienda delante agua y saneamiento básico ¿no? entonces no toda la vivienda que ese recurso estaba más que todo para saneamiento agua y saneamiento básico para productos y saneamiento básico pero que se quedaba un plan de vivienda que era 149 o 150 de crédito entonces tenemos también 140 millares de pesos ¿algunos otros consejales entre el médico? ¿se pregunta Natalia si falta alguna otra interrogante o alguna pregunta o interrogante por responder y a primera de la entonces es alimentaria dice los atestitos autorizados por el consejo municipal que no se han desembolsado hay algún inconveniente desde el punto de vista financiero fiscal para cambiarlos la destinación de los mismos y orientarnos a lo que se solicita en el proyecto de acuerdo 008 bueno de que exista problema o no lo que la secretaria de la no está no puede dar respuesta en este momento porque tenemos unos proyectos unos proyectos ya ya pues a la fecha yo creo que la mayoría son de planeación horas que yo no puedo decirle a los secretarios de que lo vamos a destinar para otra cosa cuando ya tienen listo los proyectos y ya tienen el camino porque se supone pues que si o si se debe desembolsar si se van a generar los proyectos en estos dos o tres meses que faltan entonces pues el cambio de la destinación deberá de solicitarlo el secretario de despacho si así lo requiere yo en estos momentos no podría decirles de que voy a cambiar los mil cien millones de pesos de acueducto si no tengo conocimiento si efectivamente nos van a los catorce mil millones de pesos sería sacrificar mil cien millones de pesos con catorce mil millones entonces yo creo que esa parte si es mejor que la hablemos con cada uno de los secretarios que tienen esos proyectos para saber si efectivamente ninguno de ellos se va a realizar la probabilidad en esta alianza muchas gracias señor Presidente tengo la palabra el candidato yo en el patín muchas gracias presidente yo quiero terminar primero con el tema de la atorio que dice y la verdad no acostumbro porque don César nos ha sido autoliciados es el de los funcionarios públicos pero tener la capacidad de reconocer no todo lo hace y Natalia lo dijo como funcionario como persona me equivoqué vi un saldo de dos millones cuatro de dos mil cuatrocientos millones de pesos que era de una consignación de diecisiete mil cuatrocientos millones de pesos de invias se había hecho me corrido un reembolso de quince mil millones de pesos ella como funcionario como persona dio dos mil cuatrocientos millones de pesos y lo rescimó a un proyecto de vivienda hoy lo dice no me equivoqué la plata no me la robé la plata no se perdió la plata hacía parte de la bolsa de invias entonces tuvo que volver eso de cuatrocientos millones de pesos al proyecto de invias cuando se encuentra con este error o con este no desfase porque ahí empezamos a la manera de no es que se encuentra que el proyecto que ella financió con un error de cálculo o de visión se dio que el proyecto de vivienda estaba sin recursos y por eso se eliminó esta discusión de pedirnos un imprés que tocó un millón de pesos a nosotros se nos generó toda esta discusión porque contábamos y creíamos que los teníamos entonces yo personalmente si la felicito porque cualquier funcionario es capaz de manifestar yo me equivoqué y usted mismo lo está diciendo públicamente y tiene todos los documentos tiene toda la recomendación donde están esos dos mil cuatrocientos millones de pesos que hoy contábamos a nosotros que pudiera ser parte del proyecto de vivienda muchas gracias señor presidente y a Natalia le agradezco mucho la honestidad y lo manifestó claramente ante el público ante el consejo y como todo otro lo dice que lo reenacta muchas gracias señor presidente muchas gracias señor presidente muchas gracias señor presidente gracias presidente para terminar entonces pronto pues no es la última pregunta sino que le pongo una petición de la secretaria y es para que busquen las alternativas de esto pero no estábamos en un dibujo general lo haría él lo se le haría que es mirar de pronto de ese presupuesto inicial sobre el sacamiento digamos contable cuáles podrían los utilizados para este proyecto y si hay recursos en casa si ya está comprometido el otro punto contacto no hay problema confío objetivo y decirlo directamente el poder revalo para responder respuestas y obviamente eso contemando con lo que tenga que ver ya técnicamente en el contrato pues que se haga sobre el proyecto es decir la red del proyecto nos va a dar de 100 millones de ejemplo mirarse la posibilidad de que el recortador no está comportado lo que se ha utilizado ahí y me arrastre el conjunto del presupuesto que básicamente se entiende ojalá de pronto en la próxima sesión y yo vaya funcionando después del producto de detalle para terminar con la sesión con el secretario de la creación que guardiarnos técnicamente como eran los dos costos del proyecto entonces uno tener claro en el tema de un elemento básico esto va a oler con el producto de cartellado a este precio cuál puede utilizar y qué rumbo siempre y cuando cumplamos con la decisión del mismo y se habla desde el tema si hay pues bueno pues ya terminar entonces con el tema y en el siguiente el producto seguir manifestando la preocupación esto mismo se va a oler con el tema de la sesión jurídica entre el proyecto y lo más probable es que tengamos un problema que no tiene nada que ver con el tema de los 10 millones sino el tema de la tramitología interna del consejo respecto al tema del plan de desarrollo que hemos venido haciendo entonces lo más probable si bien adelantamos todo el estudio es que por parte de la administración presentar un proyecto de modificación del plan de desarrollo para ajustar el tema de recursos de crédito de los valores entonces ahí vamos a tener ningún elemento pero yo pienso que el estudio que le estamos dando al proyecto no tiene ningún inconveniente simplemente que de pronto la aprobación y la consideración se nos va a dar un poquito entonces básicamente es eso y de pronto manifestarlo ahí a ver usted con ese es la interesante de nuevo en los aspectos pero efectivamente con lo que habíamos hablado ayer en la sesión con el secretario de planeación y el alcalde el día de hoy estamos realizando el proyecto de acuerdo para efectivamente el plan de desarrollo por la situación del informe y el corre-corre no puedo entregarlo hoy pero espero entregarlo el día de mañana muchas gracias la secretaria agradecer a los colores con la exposición sobre el estudio y desarrollo de este proyecto de acuerdo de esta forma entonces estoy por terminado este punto del orden del día y le pido al secretario que por favor continuemos con el siguiente con el señor secretario existen comunicados que van a ser conocidos o que compreta lo que hay en la vida de la edad si no está esperamos Nati ya ves que no no ha ido el proyecto de acuerdo porque igual en el tienen que modificar un decreto de extras para poder entrar en el decreto de acuerdo porque el centro nada más está el de este mañana miramos sí porque si no no pude pues allá incluyendo en el decreto ya el de este 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 lo que tenemos comunicado y corresponde el presidente honor es la proposiciones estamos a punto perdón siguiente punto del día señor secretario octavo proponía de asuntos valios no no ahora sí no habiendo proposiciones vamos a apertura punto de asuntos valios algún consejero tiene un asunto valios que se va a tratar de la no habiendo asuntos valios y apuntado el orden del día de la sesión extracuritaria del 30 de un año del 22 se se va a la sesión 5 a 7 y 48 de la coche y se estará avisando a los coronadores sociales la sesión para la sesión no se va a ver el día de mañana entonces estamos agradeciendo a COPECREDIT la de la de que se permite las sesiones de el sector de la de la 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 en COPECREDIT entre ríos tenemos grandes beneficios para ti tarjeta débito y cupo rotativo sin cuota de manejo multiportal transaccional con monitoreo permanente de las transacciones beneficios solidarios sociales y educativos productos de ahorro y crédito que se ajustan a tus necesidades asóciate ya comunícate a las líneas de whatsapp que aparecen en pantalla